Y me llenó de su amor, ayer le dije adiós al amor pasajero Y nadie me llenó al amor verdadero Y es que hoy encontré, ¿sabes lo que encontré? Un amigo fiel, es un error a mí Y me llenó de su poder Es su seco y su lágrima, me dio lo que antes la va Mi corazón le da, y ahora es el que me encontré a amar Hizo brillar su luz, y huyó en la oscuridad Y ahora estoy feliz, cantando de su amor Y de su mar Vamos a ir a tus ojos delante, tus manos al cielo Todos los ojos delante, tus manos levantadas al cielo Dale gracias a Jesús por su amor Dale gracias a Jesús por su paz Dale gracias a Él por tu salvación Dale gracias a Él por su perdón Ayer le dije adiós al amor pasajero Y es que hoy encontré, un amigo fiel, Jesús llegó a mí Y me llenó de su poder Jesús seco y su lágrima, me dio lo que antes la va Mi corazón le da, y ahora es el que me acompaña Hizo brillar su luz, y huyó en la oscuridad Hizo brillar su luz, y huyó en la oscuridad Y ahora estoy feliz, cantando de su amor Y de su paz Jesús seco y su lágrima, me dio lo que antes la va Mi corazón le da, y ahora es el que me acompaña Hizo brillar su luz, y huyó en la oscuridad Y ahora, ahora estoy feliz, cantando de su amor Y de su paz Ahora soy feliz, cantando de su amor Y de su paz Todos los ojos cerrados, todos los rostros inclinados en este momento Quiero que juntos vayamos tú y yo Aquel día, aquella hora, aquel instante en que Jesús llegó a nuestras vidas Cuántos de nosotros llegamos con hogares quebrantados, parejas destrozadas Corazones hechos miles de pedazos Con nuestras alas rotas sin poder volar Anhelábamos, deseábamos estrechar una mano vida Y no había una mano vida que estrechar Caminábamos sin rojo pico en la vida Por caminos oscuros que nos llevaban a la condenación eterna Con nuestros corazones llenos de dolor, llenos de tristeza Sino de triste soledad Hasta que llegó Jesús Y extendió sus brazos de amor Y nos dijo, hijo mío, él Y con sus manos divinas Sanó cada una de nuestras heridas Y con su sangre Limpió cada uno de nuestros pecados Fue en ese momento Fue en ese instante Que nuestra vida cambió Nuestra vida se transformó Nunca más volveríamos a ser Quien éramos antes Hoy Jesús te llama de la misma manera A mi amigo A mi amigo Y te dice, abre tu corazón No quiero sanar tus heridas No quiero sanar tu dolor Para que tú también puedas cantar y decir así Ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Cantenlo todo junto conmigo dulcemente Ahora soy feliz Cantando de su amor Y de su paz Y siento Cada noche que pasa Cada sol que sale Cada primavera Y solo pienso en mí Pienso en tu grandeza Cómo escribiste Y por mí moriste En la cuenta cruz Hoy ya no vivo de sueños Nunca he pensado Por ejemplo Yo he encontrado El verdadero amor Me siento distinto Quisiera llorar Quisiera fijar De felicidad Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira Y ser llenar todo Y amar la verdad Señor, te doy gracias Por haberme liberado De sentirse pasado Y mira mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo y ayer Con tesoro y con tu vida Y la hija será Porque tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A ser llenar todo Y amar la verdad Señor, te doy gracias Por haberme liberado De mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A ese tiempo y ayer A ese tiempo y ayer Donde solo encontraré Y de mi soledad Y de mi soledad Y de mi soledad Y de mi soledad Y quisiera gritar Y quisiera gritar de felicidad Juntos todos Juntos todos Hoy que tú me has dado todo Me has dado la vida Sanaste mi herida Y me diste la paz Y tú me enseñaste A odiar la mentira A odiar la mentira A hacer bien a todos Y amar la verdad Señor, te doy gracias Señor, te doy gracias Por haberme liberado Y de mi triste pasado Y de mi soledad Nunca quiero volver A odiar la mentira A ese tiempo y ayer Donde solo encontraré Mentira y falsedad Y de mi soledad Nunca quiero volver En odiar A ese tiempo y ayer Donde solo encontraré Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad Mentira y falsedad